¡Aplausos! ¡A María de los Ángeles de Ángeles de Ángeles! ¡Aplausos! Ella tiene 17 años, nació el 24 de abril de 2001. Cursa el quinto bachillerato de ciencias y letras con orientación en educación musical. Estudia en el Instituto Normal para Valores, Antonio de la Cruzada, Irma. Su pasacierto favorito, escucha la música sin forma. Su movilidad favorita, el escopado. Porta el traje regional de todos los altos con su patales, huevo en el ente. ¡Por favor, los aplausos para María de los Ángeles de Ángeles de Ángeles! Todos Altos Cochumacay es un pueblecito del departamento de Guadalcanesco, cerca de la frontera de México, que tiene la linda particularidad de ser todavía muy tradicional y toda la gente va vestida igual. El traje del hombre lleva el calzoncillo de color rojo oscuro y blanco rayado de todo, y entre otros, la aldea se utiliza solo para ceremonias especiales. El resto del traje se conforma en una cabeza con estrechas y finas franjas morales de espicales, cuello ancho y pesadamente montado, jornado por un sombrero de palma de estilo occidental con una cinta azul, el blanco al rededor y una chaqueta de lana que completa el pueblo. Las mujeres de todos Altos Cochumacay muestran sus tejidos con la esperanza de verlo. El lupi, que viene siendo una blusa formal, está hecho de un baño de rayas rojas y blancas, pero la porción expuesta está cubierta con los diseños rocados. El volante del cuello blanco está decorado con una larga trenza, pues sus formas y totalidades fueron adaptadas. dentro de su composición estorbo al calendario sagrado mágico. Davididas. Se escuchan los aplausos de la María del Bolsano y de la Mariana de Lutas. En la apertura de esta gran elección, la señorita Sarantónio Aguas calientes. De la misma manera, entonces, también llamamos a Cáncida Melisa Huachincha, fuente de los aplausos a todos. Cáncida Melisa Huachincha, el Cáncida Melisa Huachincha, fuente de los aplausos a todos. El Cáncida Huachincha, el tercero básico. Él estudia en el Instituto Nacional de Educación Básica INE. El pasatiempo favorito, jugar fútbol. Y su comida favorita es el estofado. El traje que porta es de Pazunchi, Martenango. Fuertes aplausos, por favor. Pazunchi, publicado en el Departamento de Chimapenango, el cual fue creado por derechos de la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, el 12 de septiembre de 1839. En la actualidad, cuentan con 16 municipios, entre ellos el municipio de Pazunchi. El municipio de Pazunchi se localiza en el extremo occidental del Departamento de Chimapenango, en la parte central de la región Cachiquen. En Pazunchi, en el extremo occidental del Departamento de Chimapenango, el espíritu ceremonial es conocido como Pazunchi, según el que es ritual Cachiquen, Juan Yohon Gomes. Su diseño describe la historia de la creación del ser humano y la formación de la familia. El atuendo fue formado por dos diensos de tela roja, con nueve franjas verticales cada una. Las dos partes representan a un hombre y a una mujer. Luego de la creación, que son unidos en el centro por una postura, a la cual llaman poder, y representan a la unidad familiar. El borde del cuello tiene una cinta en la que están tejidas 20 flechas verdes, azules y negras, que representan los senderos que el nombre de la mujer debe seguir con el sol. Debajo, se encuentra una franja con 20 espirales, que significa la fecundación, luego de la formación de la familia y la gestación de un nuevo ser. También tiene una franja con líneas conguradas, que representa los días y las noches que vive el ser humano. Más abajo, hay figuras triangulares, que recuerdan la creación del hombre y la mujer. Otra franja muestra el nick flomocósmica, la cual recuerda los espacios de la vida, antes de nacer, la vida en la tierra y después de la muerte. Venga a esos fuertes aplausos entonces, para el cambio de risa de chinchales. Nuestra tercera participante en esta noche, recibimos a Beverly Raquel y Zazohora Chávez. Nuestra tercera participantes en esta noche, regres面 cuando se TIRE! Debajo, de Paulette y Zazohora Chávez. Générique y Zazohora Chávez. Regresada del Instituto Normal para la Señorita Policía Su patrón y el favorito Hered, Reyer y Hered Su comida favorita, el estorval Corte traje regional de San Juan Gonzalo, el piché Aplausos entonces para Bebel y Raquel Zamora Chávez San Juan Gonzalo es un municipio de Pichén Y la comunidad pertenece al grupo de huéspedes Tóquichén Se encuentra localizado en las patras de la Sierra de Los Guescalarios y la Sierra de Chabal Policando al norte Cochabú, al este Cochabú, al sur Cochabú, Cochabú y al este Cochabá La comunidad de Tóquichén, cuyo nombre significa Vamos a la Tierra Caliente Celebra su fiesta titular en honor a San Juan Bautista Del 22 al 25 de julio En dicha celebración, los cofrades Utilizan los trajes reservados para ocasiones ceremoniales Como bodas, bautizos y procesiones religiosas La mujer, luce el vil de diario Que cubre con uno más largo que se deja caer sobre el corte Siendo su diseño principal, el águila, bicefa Que se repite dos veces Pájaro del dinero Este pájaro simboliza la suerte de tener dinero Y llevarlo, la traer donde quiera También representa un día especial del calendario maya y chi Su día de la semana es enviado San Juan Gonzalo entonces se hace presente En esta comunidad En esta noche A través de la señorita Dejecí, con la que se aporta a ella La granada Dejecí, con la que se aporta a ella En esta noche Dejecí, con la que se aporta a ella Que se aporta a ella En esta noche Cádeca Dejecí Un saludo Con la misma alegría recibimos ahora a la señorita Nathalie Mireia Pérez de Gastos. Que te doy un aplauso por favor. Nathalie Mireia Pérez de Gastos tiene 15 años. Ella nació el 25 de julio del 2002. Ella cursa el tercero básico. Estudia en el Colegio Boston Milibro. Su pasatiempo favorito también es el. Comida favorita es pepeano. Y por el traje regional de Quetzaltenango, Quetzaltenango. Quetzaltenango lo decida también con los de la CUNY. Pertenece al departamento de Quetzaltenango. Asimismo es la segunda ciudad más importante de la República de Guatemala. La ciudad está localizada a 206 kilómetros de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Quetzaltenango fue proclamada como capitán de Seguramérica por el Parla 6 en el 2008. Aparte de su riqueza histórica y cultural y arquitectónica, Sheila se caracteriza por la simbología y colores de su traje. Las diversas figuras que se ven en los trajes típicos no eran simplemente caprichos o diversos que dominan, porque simboliza la flora y la paja del municipio. El traje se utiliza por caídas que se indivina la unidad, sin embargo, muy tiempo se ha perdido la costumbre. Otros vecinos indicaron que es importante que las autoridades se encarguen de recuperar las tradiciones de los municipios, porque es vital que se vengan a conocer a los niños. Reconocen que las principales debilidades es que son cada vez menos los confeccionistas de este traje regional. Fuertes aplausos, por favor.